hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien de nueva cuenta les habla su amigo David Gaspar hoy vengo con una nueva participante su nombre es Lilian bueno como ya escucharon su nombre es Lilian en esta clase vamos a aprender cómo detenernos en una subida y cómo despegar de manera muy fácil vamos a recorrer toda esta avenida vamos a dar algunas vueltas vamos a ver varias situaciones para que sepan qué hacer cuando se les presente alguna situación bueno acompáñenme a este nuevo vídeo bueno vamos a iniciar este vídeo lo primero que tenemos que hacer ya tenemos nuestros cinturones de seguridad ahora este vamos a encender el vehículo previamente ella ya esto lo he enseñado en otras clases enciéndelo de favor siempre vamos a meter close recuerden y podemos simplificar estando en primera o en neutro para mayor seguridad el carro se encuentra en neutro lo siguiente que tenemos que hacer siempre recordar meter primera que es la velocidad de despegue y quitar el freno de mano vamos a ingresarnos al primer carril vamos a visualizar si no hay vehículo y vamos a avanzar avanzamos bien aceleramos siempre a un paso ya que estamos en el carril más para hacer los cambios porque esta es una avenida más rápida entonces muy bien vamos a más adelante vamos a detenernos vamos a mostrarle una gran subida para que puedan aplicarlo donde se encuentren manejando bueno como pueden ver aquí en esta avenida es amplia entonces podemos ir más rápido y meter tercera podemos meter tercera muy bien ahí ya 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 ingresó la tercera y ya nos permite acelerar más para ir más rápido porque son avenidas más rápidas aceleran un poquito más de favor muchos me preguntaban porque ya el motor a veces no tenía mucha fuerza al momento de subir a veces porque una no lo encarrenan bien o dos no saben hacer el despegue entonces lo que tienen que hacer siempre es cuando no lo hicieron bien regresar a la velocidad anterior aquí no fue el caso el despegue fue muy bien pero venimos en una pendiente muy alta y podemos hacer dos cosas antes de subir podemos regresar a la segunda por ejemplo aquí ya que perdieron fuerza regresar a la segunda solamente con clutch con clutch y si no regresamos a primera clutch tren y paramos para ahí está como bien si les pasa esto si se les apaga tenemos siempre que regresar a primera velocidad de despegue siempre sacamos el clutch ahí al corte de embrague ahí está y aceleramos aceleramos más ok para que le de fuerza ahora si vamos a hacer esta serie de ejercicios en esta pendiente nos abrillamos a la derecha en este carril por favor en este carril vamos a detener siempre los frenos para detenernos y volvemos si está en primera volvemos a iniciar el despegue siempre sacamos el clutch donde vibra y ahí sostenemos ahí sostenemos ahora acelera 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 más fuertemente no saca el clutch muy bien despegamos fácilmente ahora si ya una vez que avanzó sacamos el clutch en su totalidad y mantenemos una aceleración no de esa primera no porque esta no sostiene lo que pasa que esta es una pendiente muy alta y este no permite meter segunda hasta que lleguemos más a lo plano nosotros que tenemos ya experiencia si lo hacemos pero porque ya sabemos los movimientos ustedes hasta que se vayan adaptando un poquito más entonces volvemos a iniciar volvemos a hacer despegue ahí y aceleramos aceleramos más aceleramos más muy bien ya una vez que avanzamos cuando la pendiente no se puede hacer los cambios porque está muy alta tenemos que ir a un paso suave dejando a veces un poco de acelera cuando el motor lo escuchemos muy fuerte ahora guardamos la aceleración ahí nada más despacio para darle tiempo que el pase ya pasó y nos incorporamos al carril donde podemos avanzar porque el carril de derecho está construido aquí si ya podemos ir acelerando más va bajando la pendiente para hacer un cambio para hacer el cambio e ir más rápido muy bien aceleramos más y como pueden ver este va acelerando a un paso suave moderado porque vamos a una curva no tenemos visibilidad entonces tenemos que ser muy precavidos solamente un paso moderado y aquí vamos a llegar a un tope ahí adelante está un tope entonces si te acuerdas que tenemos que hacer línea si si ella va frenando suavemente y va a meter el embrague y va a regresar a la primera muy bien un poquito y entonces como es un solo carril que es nuestro carril vamos en esa dirección puedes pasar aquí al lado que es nuestro carril solamente despacio con precaución cuando sea un solo carril ya una vez que tenemos visibilidad ya podemos ir más rápido ahora sí ya aquí empieza empezamos a bajar una pendiente y solamente soltamos el acelerador y sostenemos con el freno para que el carro no se vaya de golpe y vamos frenando un poquito más para conservar nuestro carril cuando es una curva muy estrecha como esta es una vuelta muy cerrada entonces muy bien seguimos avanzando y ahí viene otra vuelta igual un poco cerrada ya que salimos de la curva tenemos visibilidad y hay la oportunidad de ir más rápido podemos ir más rápido si te acuerdas que tenemos que hacer para ir más rápido meter tercera meter tercera entonces siempre estamos tercera ya una vez que metamos tercera podemos acelerar más un poquito si queremos ir más rápido y mantenernos en esa velocidad frenando también para que no se vaya de golpe ya mantenernos a una velocidad de arriba de los 50 kilómetros por hora lo puedes estivar estivalo así como vas muy bien sí porque no viene carro y nos volvemos a ingresar a nuestro carril eso lo podemos hacer cuando no vienen vehículos de cerca de frente si no ya tendría que haber detenido entonces estos movimientos se pueden hacer la incorporación rápidamente como pueden ver amigos el frenado solamente sostiene con el freno porque es una pendiente y eso nos permite ir a una velocidad moderada de 50 kilómetros por hora pero vamos a ya adelante vamos a llegar a un entronque entonces en la misma velocidad vamos bajando vamos frenando más frenamos más y entonces como es un poco a la izquierda entonces regresamos a segunda porque no nos vamos a detener solamente bajamos más la aceleración nos vamos en esta calle muy bien vamos frenando para que no se vaya muy rápido más para allá frenamos un poquito más porque y ahí ya mudamos a ver detén los frenos los frenos vamos a regresar a primera para que aprendamos bien volver a hacer los despegues y no se nos dificulte hacemos los despegues otra vez muy bien ahí avanzamos por ejemplo cuando vaya cruzando una gente así nada más damos la oportunidad acelerando suavemente ya que pasemos podemos meter segunda nuevamente esta es segunda aquí vamos a girar al lado izquierdo siempre la intención es hacia donde vamos a girar giramos al lado izquierdo en la misma velocidad podemos girar si es amplio como aquí solamente así muy bien y conservamos un carril este es un solo sentido hacia allá entonces observamos un carril muy fácil y no vamos rápido porque ahí viene otro pequeño entronque entonces vamos a ver que encontremos con otros vehículos muy bien ahí paso ya seguimos y vamos a ir todo derecho así así bueno vamos a parar adelante de ese urbano vamos a seguir practicando los despegues nos freno porque veníamos a una velocidad de baja y si yo quiero despegar que tenemos que hacer Liliana quito el flash y quito el freno poco a poco para volver a avanzar tenemos que regresar siempre a primera tenemos que recordar en que velocidad estamos y siempre la velocidad de despegue va a ser la primera entonces volvemos a despegar ahí ya está ella buscó primero el corte y después soltó el freno y aceleró y así fácilmente el carro no se apaga a los que se les dificulta cuando se apaga el carro ya por ejemplo ahí ella va a hacer el cambio porque ella escuchó que su motor va forzado entonces va a hacer el cambio vamos a aprovechar en este video vamos a resolver varias dudas de los que me preguntaban me preguntaban cuáles son los despegues cortos que yo le llamo entonces vamos a detener donde están esos arbolitos en que velocidad venimos segundo ya cambiaste a primera entonces vamos a hacer despegues cortos como te he mencionado despegues cortos es sacar el embrague a donde es el corte de close y avanzar un tramo muy pequeño volver a parar y así hacer esos ejercicios porque esos ejercicios son muy importantes para cuando salgamos ya entre el tráfico de la ciudad bueno hacemos los despegues cortos paramos como pueden ver ella nada más lo que hizo como no es una calle semiplana entonces nada más sacó el embrague y soltó el freno un poquito y el carro avanzó entonces estos despegues los utilizamos cuando hay mucho tráfico en la ciudad volvemos a hacer tres despegues despegamos más adelante paramos hacemos otro despegue y ya nos vamos seguimos avanzando corto si no ya vamos como pudieron ver muy fácil ya sabe despegar en lugares en plan se le complicó un poquito en la subida pero eso es normal pero ya vamos avanzando en esa parte de ir controlando las subidas que es muy importante porque aquí en Acapulco hay muchas subidas y en lugares de donde ustedes me comentan y me escriben también hay muchas subidas entonces para que lo adapten a su ciudad bueno aquí adelante vamos a girar a la derecha si está detenido vamos a esperar tantito pasar a primera si podemos pasar a neutro si no si no se apura bueno aquí ya ella regresó a primera entonces vamos a girar al lado derecho ahí está y damos despacio solamente manteniendo al corte de embrague para poder girar y el carro no se vaya rápidamente y ahí ya que visualizamos que no hay vehículo entonces ya ahora si damos la vuelta y ya nos incorporamos gira más rápido ahí muy bien entonces ya que nos incorporemos aceleramos más bueno un poquito fuerte el sol de frente lo tenemos pero ya pasamos esa parte aceleramos a un paso moderado y más adelante vamos a hacer dos detenciones para que podamos volver a despegar bueno yo te digo más adelante vamos a detener donde está esa pesta verde para poder restreír más a la izquierda ok detenemos paramos 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 ¿en qué velocidad venimos? regresamos a primera entonces vamos a despegar de aquí siempre busca el corte de embrague y acelera y acelera ahí acelera para que le dé fuerza muy bien vamos a detener donde está este arbolito y volvemos a despegar ahí acelera fuertemente muy bien y ahora si vamos a avanzar como pudieron ver en la subida tenemos que acelerar más porque eso le va a permitir al carro tener impulso junto con el corte de embrague el corte de embrague y aceleramos y ahí el carro va a tener mucho impulso bueno amigos espero que les haya gustado esta clase no se olviden de suscribirse déjenme sus comentarios cualquier duda la contesto nos vemos en el próximo video